Hola Gamers, bienvenidos a un nuevo video, estamos en PES 2015, esto es mi club o my club, como le quieran decir Y bueno, vamos a ver si de pronto hoy no salen estrellas acá en este maldito videojuego que al principio tuve muy buena suerte Pero ya la verdad no me sale nada, bueno acá ya puse 3 representantes, así que arranquen las negociaciones Que se vaya, si claro, necesito fichar, una estrella por favor, dame algo, dame algo, dame algo Puta, como me va a salir uno de bronce ahí, como me va a salir un maldito balón de bronce Que tristeza parce, pues de plata, conté mal De bronce, ah pueden creerlo, que maldita sea con esto Bueno, voy a silenciar el televisor porque si no queda un retroceso ahí casposo Y pues este man, no, paz, que hice esto por Dios Vamos a mandarlo para el club, me importa un reverendo trasero ese marranito Y bueno, vamos, tenemos otra oportunidad, aparte de esta oportunidad tenemos Que creo que no alcanzo ni siquiera comprarme otros 3 jugadores Tengo casi 30 mil Pero bueno, vamos a ver en donde cae esta vuelta Un puto plateado parce No jodas, no jodas ¿Ves? ¿Ves? Te pasas de bandera ¿De bandera? ¿Quién eres? Yo mande No creo que me ayude mucho, pero bueno, vamos a mandarlo a miembros de mi club Ya no tengo más representantes según esos cabecinalgas Pero bueno, vamos a darle acá Vamos chiquillo No nos va a alcanzar ni siquiera para los 3 Pero bueno, yo aún sigo No, no, no Nos vamos a ir por un defensa que necesito un maldito defensa relativamente bueno Claro, pagar con GP No tengo nada más Malditos ratoides Y vamos a ver que sale Vamos a ver que sale Y no nos va a salir el negro No, nos va a salir el maldito negro Eso ya siguen diciendo por ahí los loquillos en los comentarios Es que siempre cae la sexta bola Es que no sé qué Es que Parse, si vieron el Bahiano Este no lo tenía Me pareció que lo tenía Bueno, en fin, para algo me debe servir Cae la sexta bola que no sé qué Eh, parce, pues Seleccione No, pues acá no hay espacio pues weón Vamos a ponerlo ahí Listo ¿Será que vieron el video anterior? En el video anterior les dije Eh, muy seriamente eso Ya miren lo de la sexta bola Eh, no hay ningún truco Siempre cae la sexta bola Pero eso no quiere decir que nos va a caer la bola negra Así que, pfff, no, o sea O sea, igual No pasa un reverendo trasero Así que, pfff, de qué se preocupan Vamos a apagar este último jugadorcito A ver si me sale algo, parce A ver si por fin me sale algo ¡No! Otra vez de oro No, Ie No, Ie, parce Es que Ie Eh, Konami Eres muy rata Eres Bueno, iba a decir que no hay más rata Que los de Ie Pero la verdad es que no Vamos a financiar esta vuelta Que me empezaron a hablar Prato Eh, es de Argentina Este loco Vamos a dejarlo Para algo nos puede servir Añadir a plantilla Muy bien Ok Lo ponemos acá Ya el espíritu del equipo Está como en 71 Creo que va subiendo Va bien Solo que es que Yo no es que sea muy bueno Que digamos Para este videojuego Me quedamos faltando como Eh Que casi mil moneditas Para poder Llamar al otro loco A ver si por fin nos sale algo Pero pueden ver que Lastimosamente No sé Pues También se pasa De malditos O sea De Descarados En serio Como es que Nos sale No bueno En fin No voy a decir nada Se me cuida mucho gamers Espero lo hayan disfrutado Ya saben que si quieren mucho más Pues pueden dejar en los comentarios Absolutamente todo lo que quieran Y que me les vaya muy bien Que no los pise un tren Y nos vemos en el próximo video Suerte Ya vieron los equipos Totti De FIFA 15 Ultimate Team Acá les dejo el video Para que vayan y lo vean Ha 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 Sob HOL! Sol 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 Sol